Chiquifiesta, ofrecido por Juguetos Estamos en la concha del Espolón, vamos a ver el Chiquifolk, una iniciativa del gobierno riojano para promocionar el folclore entre los más pequeños. Chiquifolk David García, responsable del Chiquifolk, cuéntanos qué es el Chiquifolk. Pues es la fusión de nuestras canciones tradicionales con ritmos modernos como ska, rock, heavy, alguna discoteca, un poquito mezclarlo con las músicas que se escuchan ahora. ¿Lo mezclas tú que eres el arreglista? Sí, he hecho yo los arreglos, que bueno pues hay 15 canciones populares, hemos hecho una selección y con lo que he dicho, diferentes estilos y luego los interpreta el coro Jorbalán de Adoratrices y unos niños del colegio también de Adoratrices. ¿Cómo surgió el Chiquifolk? La idea es un poquito acercarlo, que no se pierda, que luego una vez ya lo conocen pues es más fácil que puedan escuchar una dulzaina o un tambor y que no les resulte duro, que a eso no están tan acostumbrados. ¿Y cómo lo llevan los niños? ¿Al principio? Pues yo creo que desde el principio les ha gustado mucho porque pues bueno, vieron que eran músicas que están acostumbrados, que les resulta pues eso familiar y bueno, tuvieron que ensayar mucho y bueno, tienen que estudiar, ensayar cada vez que tienen una actuación, pero bueno, a la vez pues eso les motiva, ¿no? Y ver que por ejemplo hoy está el espolón con mucho público, pues para ellos les recompensa y también les divierte el actuar y el cantar y bueno, lo pasan bien. Los recreos. Los recreos. Además me dijeron que esto es mi vida. Se trata de una danza en la... ¿Qué te está pareciendo el Chiquifold? Pues la verdad es que me parece muy interesante, además me parece una iniciativa pues interesante y bonita porque creo que el folclore pues hay que potenciarlo sobre todo entre los más pequeños, que igual es un ámbito que es un poco más desconocido para los más pequeños de la casa. ¿Te habías escuchado alguna vez cosas del folclore riojano así con estos ritmos tan modernos? La verdad que no, porque además yo no soy riojana, entonces me ha sorprendido y me está gustando mucho. Oscar Robres, coordinador del Chiquifold, ¿cómo está yendo? Pues un éxito, da gusto actuar en Logroño porque ya veis en la plaza del Espolón cómo está a reventar y los chiquillos además encantados de actuar aquí y de promocionar nuestro folclore, ¿no? Que es de lo que se trata, de que los más pequeños pues a través de estas adaptaciones de canciones que hemos hecho pues conozcan nuestro folclore, se diviertan y si es posible pues lo llevemos también a las escuelas porque se trata de eso, de que los profesores cojan las unidades didácticas que se han preparado, el disco que se ha grabado y se pueda enseñar en los colegios de una forma más amena a nuestros escolares, ¿no? Chiquifiesta, ofrecido por juguetos. Chiquifiesta, ofrecido por juguetos.